no quiere tomar riego el dirigente garcía que tiene tres cuartas faltas así que al ataque bien estar los tomas para el fernando valerio lo defiende josé brito restan 40 segundos para que termine el tercer periodo brito buena actitud defensiva cambiaron para mirino quien define detrás del arco cayó el intento el toque mal con el tomás tomás tiene 13 en este cuarto 15 en la noche al ataque y el poliniz para el quinteto del samedi eric peguero cambio de juego para poliniz se le acaba el tiempo samedi para la canasta peguero define detrás del arco perfecto tiene de tres son los cuidados de su salud en la clínica unión médica la excelencia al alcance de todos así que al ataque tomás se fue al piso y en el último segundo edic peguero que no lo puede creer cometió una falta personal con esto al internet más rápido y confiable con internet flash de claro claro la red donde todo es posible estaba antoni marta y sandi firco anteriormente la comercializadora de eventos dominicanos el señor que es la que regente este evento y ahí está entonces andrés sandoval que la va a poner en juego para el equipo del del plaza valerio ya respetando dos segundos tres décimas para terminar este tercer parcial a pisarra marcando tres puntos de diferencia para los campeones vamos a ver cómo la juega el dirigente josé domínguez y sus jugadores dos segundos tres décimas tiene tiempo para pasarla y mirar y dar un tribo el jugador que la reciba sí señor y porque no puede dar dos pases así que vamos a ver cómo maneja estos dos segundos tres décimas la tiene estar en toma buena actitud defensiva de neal polines un segundo buena actitud defensiva se confió un poquito tomás y puso la pelota rápido en el piso así que vamos a ver cómo la juega ahora con un segundo tomás de fines detrás del arco falló el intento así que se acabó el tercer periodo amables televidentes ventaja de tres para el fernando valerio 74 71 a la pausa en breve retornamos con las emociones del último cuarto vamos al último cuarto 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 trigésimo segundo torneo baloncesto superior de santiago dime juan santillén bueno ahí está entonces el quinteto del plaza valerio que iniciará en este cuarto periodo minino cabrera la diferencia al quinteto que abrió verdad es jose olivero que sigue en la banca y que pues solamente ha conseguido un punto en la noche y entonces mi niño cabrera que ha vuelto después de una dolencia en la espalda ha tenido un partido de seis tantos hasta el momento para el equipo del paso valerio hay más que contrarrestó esos 18 puntos de dan y tabares con un total de 13 tiene 15 en la noche la pone en juego para el pasa y señor el fernando valerio el ataque último cuarto de acción del partido tienen ventaja de tres los campeones defensores del baloncesto de santiago charlie al ataque tiene al bar santana ante la defensa daniel tabares edward de media distancia cuenta el ganasto bohemia la merece llegó a 20 santana al ataque de pelota para en el poliniz ya entregó a eric peguero en aquel perro de nuevo peguero se reduce el tiempo para atacar del quinteto de esa méxico la tienen y el polis en la escapada cuenta el canasto en el norte la energía que nos mueve ramoncito está en sintonía en la zona azul y hermano así que saludos para ti siga disfrutando del partido y que ventaja de tres para los del plaza al ataque charly rodríguez ante la defensa de gary núñez se está pidiendo ayuda a charly cuando sonó el silbato atraparon a dan y tabares que empujó a edward santana una falta personal si estaba tratando de que santana y entonces se posicionar en zona pintada y entonces comete su número uno en la noche tan y tabares plan conectado de claro si te gusta chatear tuitear y navegar ese plan es para ti claro la red donde todo es posible nueve minutos tres segundos por guarda el último cuarto de acción del partido para los temas tiene andrés sandoval ante la defensa de aniel poliniz cambio de juego para charly ante gary núñez trata de conseguir aduar santana no el silbato dan y tabares no lo puede creer cometió falta personal asiste tuvo el un sexto superior de santiago los martes y miércoles tenemos noches de estudiante ven con tu carneto universitario o del colegio y entrarás gratis apoya tu baluncesto y gánate un carro así que está llevando el reloj a 14 siempre que el reloj se detiene con una falta personal el reloj de los 24 segundos de los 24 segundos debe ir a 14 así que pelota para edward santana ahora que ha tenido un buen partido hasta el momento edward antes dan y tabares va a postear edward santana cambió de juego para menino menino se le fue el balón de las manos se le acaba el tiempo a la plaza con un segundo cabrera detrás del arco perfecto tiro de tres como perfecto son los cuidados de tu salud en la clínica unión médica la excelencia al alcance de todos el arco que le dio ese tiro y señor en el poliniz inicia la escapada sacó la izquierda se quedó corto antes atraparon a menino cabrera cometió sobre kilder brown que iba a buscar en la pelota una falta personal conecta del internet más rápido y confiable con internet flash de claro claro la red donde todo es posible bueno y ahí está entonces el juego no no se ha abierto en ningún momento es el partido ha estado en en una distancia cómoda para para el que estaba abajo siempre gary nuñez a quemarropa la falta y cuenta el ganazo de norte la energía que nos mueve no cometa falta disfruta del torneo del centro superior con su nueva sangría gitano ahora con nueva onda para que disfrute su exquisita calidad sangría gitano con mejor sabor y agradable frescura pruébela hoy mismo bueno y ahí entonces también en cifras dobles ofensivas gary núñez aquí que saca la segunda falta personal de charlie rodríguez y entonces aquí acerca de tres alza méxico esa actuación de gary núñez alegra mucho a luis novela ya en nueva york que debe estar pendiente del partido así como álex el soco también álex el soco el jugador del cdp si se vive nueva york ahora tayron tomas muy exigido la defensa no pudo el cual santana quemarropa la falta y el canasto bohemia rampa la liga entrando la de mallita bohemia de la mereces esta es la cadena de televisión de aguasaca transmitiendo a ustedes el primer partido de la noche plaza zameja segunda hora gg cdp por el canal 25 teleunión santiago tv canal 36 metro tv canal 26 y canal 3 de wing ahí está entonces santana que ya dejó atrás su mala actuación o su actuación por debajo vamos a decir en el partido anterior y aquí pues saca la cara por el conjunto de la plaza valerio se queda afuera la ventana sigue siendo de 5 y con este tiro de santana vamos despidiendo los muchachos del liceo eugenio de chance si señor se nota ahora para saber si entregó la bola ni el poliniz corriendo el quinteto minino en parada detrás del arco falló el intento jamás y tiene control de la pelota ahora no pudo aprovechar esta posesión del plaza ahora si le caía a ese aminino abrí el marcador eric peguero de mucha distancia falló el intento valor ahora para andrés sandoval 7 minutos 30 segundos por guardar el último periodo allá viene sandoval en la escapada sobre él una falta personal aquí entonces sandoval no puede terminar porque le han cometido falta esta asistencia en materia laboral penal o comercial oficina de abogados viviera el monte asociados 809 247 3538 aquí en santiago en el partido anterior era poliniz que ya para esta altura en este tiempo del cuarto periodo tuvo que ser enviado a la banca y consecuentemente bueno eventualmente tuvo que salir del juego porque cometió 5 aquí entonces brown enviado a la banca y entra en su lugar eric peguero para el equipo del same que está perdiendo de 5 en este momento sandoval va a tomar dos tiros y entonces es para él ese fue su punto número 12 ya cada equipo tiene cuatro jugadores con doble visto en en ofensiva cuando restan mucho tiempo todavía 7 con 28 la ventaja es de 7 para plaza ah bueno no es que se van los muchachos del liceo eugenio de chance estaban cambiando de posición parece que quieren ver el juego desde diferentes puntos de vista así que al ataque pelota para samedi en el poni le dieron espacios de fines detrás del arco falló el intento buscando rebote la perdió allá plaza pero tocó a gana y tabares antes de salir edward santana se le estrelló en su colocó la pelota en su anatomía así que pelota para el conjunto del plaza que está buscando alejarse ahora en el marcador tiene ventaja de 7 en este último cuarto 7 minutos por lugar al ataque sandoval ya salió menino le dieron espacio detrás del arco falló el intento balón ahora para el niel poliniz poliniz en la escapada con mucho tráfico no pudo sacando la derecha sobre él hubo contacto una falta personal ven y apoya a tu equipo favorito en el baloncesto de santiago ven con toda tu familia los niños acompañados entran rápido y se apoya tu baloncesto y gánate un carro la falta entonces de su segunda vamos a ver está todavía y tirado por el contacto poliniz parece que se va a incorporar ya así es el partido 83 76 se dispone a entrar a juego josé olivero para el equipo del samegi para el equipo del plaza y va a menino cabrera entonces a la banca va a ver entonces también somos a rodríguez se dispone entrar a cancha para samegi y entonces ahí está menino a la banca del conjunto de el plaza cuando venía el poliniz que todavía está algo golpeado vamos a ver bueno y el estado también con problemas de un virus estomacal y estado batallando con la deshidratación también en el poliniz que eso es bueno que el público lo sepa estado va a tener que quedarse en banca y y tratar para reponerse lo van a sustituir juan y santiago si así es ya entró somoza que es quien va a entrar en su lugar por primera vez en juego entonces el veterano somos a rodríguez del equipo de samegi que también posee buen tiro desde él la línea de los castigos bueno el asunto es que el frío de la banca quizás mentalmente tú no estás preparado y lo van a llevar a los camerinos al jugador si se lo van a llevar así que somos a convierte uno de dos cuando miguel felipe va a retornar a cancha para el conjunto del samegi vamos a ver el lugar de josé brito si de popular marimar ex jugador del cup de los pepines al ataque pelota para estar en un tramas restan seis minutos 40 segundos por lugar y ahora tiene eduardo santana entregó a olivero ahora olivero se le acaba el tiempo a samedi a plaza para ir a la canasta lo sabe eduardo santana con tres segundos de media distancia el canasto bohemia rompe la liga entrando de magica bohemia de la merece impresionante va a saltar en este partido 24 tiene en la noche 6 minutos 15 segundos por lugar la tiene víctor toribio ahora toribio al ataque cambio de juego para somoza se la quitó olivero adelantado el olor para estar un tramas tramas desprende al don queo bohemia eso fue un don queo al estilo bohemia rompiendo la liga cinco minutos 55 segundos ahí está en el poliniz que está listo para entrar a cancha otra vez miguel felipe ya tiene a dani tabares casi la pierde tabares toribio ahora en parada cuesta el canasto de norte la energía que nos mueve así que la ventaja para el conjunto de el plaza valerio tiene ventaja tyron tomás claramente josé rodríguez cometió una falta personal con claro preparado comunica de gratis con dos tres números y habla a mitad del precio con diez números a cualquier hora todos los días claro la red donde todo es posible bueno y aquí entonces volverá aquí de brown cuando el partido se fue debiendo dar ese importante canasto de toribio que volvió a la distancia a 8 pero entonces restando 535 ya vendrá un tiempo por ahí después de esta de que se detenga el reloj otra vez hay dos tiros libres en lo que está marcando porque ya está bajo la penalidad del equipo de samedi entonces pero tramas más va a cobrar como tiene 17 en la noche 15 en la segunda mitad y vamos a ver aquí entonces la distancia se queda en 8 535 completa en este cuarto periodo está diciéndole algo toribio verdad tratando de molestar a todas que pierda la concentración no lo logra así que samedi va a ir al ataque ahora cinco minutos 35 segundos por guarda el último cuarto la ventaja de 9 para los del fernando valerio dani tabárez de corta distancia cuenta el ganasco de norte la energía que nos mueve 22 para tabárez al ataque de pelota para el fernando valerio